Vamos a ver, tenéis que distinguir los elementos que tienen, hay elementos que tienen una valencia de abajo, otros que tienen dos, otros que tienen tres, otros que tienen cuatro, ¿vale? Y empezar los que tienen una valencia, no valencia de uno, sino una sola valencia, por ejemplo, ¿eh? ¿Va a ser noble? ¿El oxígeno? No, el oxígeno no. ¿Cómo voy a hacer óxido de oxígeno? Es que ya me he ido, está bien. Pero el oxígeno tiene una valencia, ¿cómo dime? El sodio, el cálcero, el litio. El litio, por ejemplo, que tiene valencia uno, ¿vale? O el calcio también. Pues si yo quiero hacer óxido lítico, ¿por qué litio? Porque tiene una sola valencia. Y si tiene una sola valencia, la única terminación que hay es hico. Pues coge el litio, le pongo el oxígeno y te cambio las cargas. Esto viene aquí, esto viene aquí y me queda. Y ojo, chidoso. Otro que tengo una valencia y la mano. ¿Puedo hacer? Sí, pero entonces tienen una, no me tengo una otra. El sodio, o por el berilio. El berilio, que tiene dos. El cercio. Esto no existe en la vida real, pero bueno. Este no existe, hombre. ¿Ve? Se intercambian las cargas. Y luego se pueden simplificar. Pero si lo pones también B2 o B2 también, ¿sabes? No. Tiene que simplificar. ¿Tal vez lo mismo? No. Tiene que simplificar. No. Si pone B2 o B2 está mal. ¿Oxido qué? Berilico. Berilico. José Luis, y a lo mejor B0, ¿qué sería? Óxido. Polo. ¿Cómo es el otro nombre? ¿Notación? Stock. Stock. ¿Y sistemática? ¿Y sistemática? La constación de esto es muy fácil. Se pone óxido de dilito. Eso es lo que pasa. O bruto. No, no. ¿De dilito de qué? ¿De dilito de qué? Óxido. La de licio. Es que pone litio y entre paréntesis. Y tú veras rojado. La hemos confundido. Esto sería óxido. Beril, ¿por qué sabes lo que es la valencia 2? Porque te lo dice. Yo te lo tiene que aprender. Si no fuera 2, no habría un 2 aquí. ¿Vale? Pero no puede ser. Si no fuera 1, perdón. Porque es el litio 1. Entonces lo le pone el A. Lo le pone el A. Porque solo tener una valencia se quita. Lo tiene 2 y tiene 2 que no hace falta poner. Lo hace falta. Y la otra, esto sería monóxido de dilito. Esta es la mojada. Ah, sí. De dilito. ¿Por qué? Porque aquí tiene 1 y aquí tiene 2. Entonces, ¿cuál es? Prefijo mono, di, teta, teta. Bueno. Esto sería monóxido de beril. No hace falta ponerlo en el segundo. ¿Vale? La yupa. ¿Yupa? 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 ¿Yupa. ¿Yupa? ¿Yupa. ¿Yupa? La yupa dice que no hace falta. ¿Qué lo dice la yupa? ¿Vale? Con un, con un, con una valencia de nico. Ahora move con 2. Entonces, vamos a pensar en la finalidad del, el parabo.